Sin embargo, vendedores de pollo en el mercado de la terminal de la zona 4 advierten que la próxima semana habrá un nuevo aumento en el precio de este producto. Según información de algunos vendedores de pollo para la próxima semana, podría reportarse un nuevo incremento de 25 a 50 centavos por libra de este producto. Pese a que hace 15 días se conoció del alza hasta de un quetzal por libra de pollo. Como la gasolina sube cada día más y más, entonces a base de eso siguen subiendo. ¿Nos han indicado de cuánto podría subir más? No, no nos han comentado. ¿Podría ser de 25 a 50 centavos? Sí, más o menos. Es lo que les sube. Los vendedores de carne de res indicaron que por el momento los precios de este producto se mantienen estables, con los aumentos que se registraron entre marzo y julio anterior. Pero no descartan que sufra un nuevo incremento. Ahorita está a 22, 24 la libra. ¿Qué calidad de carne es? La carne fina a 24 la libra. Lo que es posta y lacha, el guisar, 22 la libra, 21. Es variante el precio, ¿verdad? Porque es dependiendo con quién compre uno. ¿No nos han indicado un posible incremento? Pues el incremento siempre ha estado, ¿verdad? O sea, siempre ha ido para arriba de las últimas veces que se hizo una huelga. Pues siempre el incremento ha estado, ¿verdad? Y dicen pues que va para arriba, esto es la carne. La verdad que el precio es para dar a 24, pero la verdad que ahorita estamos al alcance del bolsillo de la persona. Entonces no se puede dar a ese precio. Pese a que la DIACO anuncia una baja en algunos precios de productos, la próxima semana se prevé que la libra de pollo sufra un nuevo incremento. Con imágenes de Santos Witt, reporta para Noticiete.